Los más de 500 estudiantes de la jornada de la mañana y de la tarde de la sede José del Carmen Ramos del Instituto Técnico Industrial les ha tocado realizar sus necesidades en baños que se encuentran sucios y sin las normas mínimas de limpieza. Esta problemática se ha generado a raíz de la falta de contratación de aseadoras para realizar el respectivo aseo de los baños. Pues la realidad es muy triste diciéndolo en estos momentos porque ya estamos al borde prácticamente de la locura, ya de naranja pasó prácticamente a rojo. La necesidad de los niños es ir a los baños, prestar los servicios, no hay como prestarlos porque los baños están, diciéndolo así, en mal funcionamiento. Nos tocó nosotros como asociación de padres de familia venir esta mañana a hacer aseo para poder los niños ingresar a la institución. Pese a los esfuerzos de la asociación de padres, ningún ente ha tomado acciones ante esta situación que con el pasar de los días empeora. No tenemos aseadoras y estamos viviendo unas cosas terribles con los baños y todo eso. Entonces, ¿qué hicimos hoy? Entre nosotros los papitos, vinimos y limpiamos los baños, organizamos todo para tener que los niños estén dignos de entrar a un baño y que no nos enfermen. Los padres manifestaron que, si continúan sin aseadoras, luego de que regresen de vacaciones, realizarán un plantón motivado por la falta de las mismas en la sede. Vamos a tomarnos la determinación de cerrar las aulas de colegio porque no vamos a permitir más que sigamos con esto, que los niños estén recibiendo estos malos olores y todo eso. No vamos a permitir más. Si de aquí que ellos vuelvan nuevamente a tomar las clases, si vemos que no hay nada de aseadoras, tomamos y cerramos. Mientras tanto, ellos continúan realizándole aseo a estos baños en los que sus hijos deben hacer sus necesidades. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.